No he practicado todavía Bueno, tenemos una main mercy en el equipo, ¿vale? De hecho, en el escuadrón Así que tendremos que aprovechar y jugar un poquito de Ashe, ¿no? No he practicado todavía If I get in trouble, I'll just recoil Reaper Mercy es buen combo No, no lo es No lo es, la verdad Recomiendo más Reaper Moira, por ejemplo O Reaper Lucio O Reaper Ana De hecho, Reaper Mercy es de lo peor Ah, tonto Planchado Lleva en Reinhardt en este mapa, tío Voy a tirar dinamita y empiezo a pegar, ¿eh? Bueno, no está mal F hay bastantes balas, pero... It's good Uy, cuchi Tienen windows ya, ¿eh? Me apetece hacer un streaming nocturno ¿Qué os parece? Qué buen grab, ¿eh? Qué buen grab, chaval Pero oye, me he quedado a toda tu familia antes de morir Soldado y Izzaria no son familia, ¿verdad? Y Bob es tonto, tío De verdad, ¿eh? Confirmamos que Bob es tonto Venga, Tracer, pégale un tiro a alguien, va ¡Venga, Tracer, pégale un tiro a alguien, va Buen trabajo, hermano Oye, está ahí arriba, ¿no? Se los ganó No, eso era de... De Miley Cyrus, ¿no? De Hannah Montana Se llevó, se llevó Ojo, yo estoy como... Carreleando muy fuerte al equipo Y no, no, ¿eh? He estado perdiendo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta En cuanto a... Porcentaje Primero he tirado a Lucio troleando la partida, ¿eh? Porque yo no lo llamaría otra manera De que no fuera a trolear, ¿eh? ¿Y qué eres otro headshot, tío? Vale, pues voy a tirar Bob ahí mismo Y ya está Me ganamos la partida, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Mirad Ese está muerto ¡Mira a Azaria! ¿What? ¡Qué buen res! ¡Qué buen res! Vale, mi equipo está detrás de ellos Y ellos están en el punto Perfecto Vale, Lucio saldrá por ahí Lucio trolling, Lucio trolling No sé qué Bola, bola viene Buen slam de la nuestra Y ya estaría, tío The Tonight Show starring Sesuko Vale, ya estamos poniendo los cuernos a Ale ¡Qué rápido! ¡Que no, coño! ¡Llama Manu, tío! ¡Tiene rabo! Y a mí los rabos De momento que yo sepa No me van Aún Por el momento, chicos Típico de Sesuko Morir después de tirar el Bob Tipiquísimo, ¿eh? Es como que el Bob me reemplaza ya No es que seamos dos juntos Sino que el Bob es como un relevo, tío Asoma ¡Va Mercy, coño! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, oi, oi! Ven aquí, ven aquí ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Abajo ¡Pero qué buena! ¿Desde cuándo estamos jugando al Tony Hawk 2 de la Playstation 4, tío? Y... escopetazo Entra, entra Esperad, esperad Vosotros diréis, vaya mierda de Bob, Shesuku no sé qué, jajaja Mirad No hay nadie allá Efi Imagínate moviendo donde tú quieres, en vez de que te buffen 80 millones de veces ¿Qué hacéis ahí, tío? La verdad es que podría haber metido dos body shots sin matarla, ¿no? Pero... ¿Qué hay que pensar en mi cabeza? Pégale un headshot, te queda más impresionante ese Shuku ¿Por qué se mueve tan rápido ese tío? 3 será matado un hit, que os apostáis Vale, que basta ¿Dónde vas tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo vi, lo vi Muy bien, ¿eh, gente? Voy bastante bien, la verdad Bob did something Pero creo que la han tirado abajo, ¿verdad? En cero coma O sea, ha tenido una carga de la hostia ¡Taca! Pero luego... 3, 2, 1 Uff Bueno He explotado como si fueran unos juegos artificiales en el aire, chicos Ahí va Me voy ¡Tonto! ¡Era broma! Bueno A lo mejor tan broma no es ¡Punto! ¡Mercree, McCree! Vigo me está popeando Vigo me está poppin Razer Ahí se clapped Su Lucio era malísimo Igual que mi Tracer Estaban a la par Eso es la play Es tirar un grab A una Shetty De 80 km de distancia La Tracer ha matado más gente que yo ¿Qué pensáis de eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!